Se siente... somos felices, ¿sabes qué? Haciendo lo que hacemos, somos felices. Me encanta, me encanta. De hecho, si pueden venir a ver la gente acá que vacuna, todo el equipo que está, lo hace con muchas ganas, responsabilidad, compromiso, con mucha alegría, a veces cantan, aplauden, sacan fotos, se festeja. Qué bueno. Vos sabés, Silvia, que, bueno, yo tuve la experiencia propia y me atendieron súper bien. Después hay gente que viene aquí a la radio, viene tan contenta, dice, vengo del Súter, y un poco más se largan a llorar, de cómo los atendieron allí, porque aplauden y hasta te agradecen por ir a vacunarte, que te agradezcan por ir a vacunarte. Eso no lo vemos muy seguido. Exactamente, porque nuestro objetivo es justamente vacunar el 70% de la población y lograr salir de la pandemia. Claro, tal cual. Así que cuanto más gente venga, más felices vamos a ser. Qué bueno. Pero hay que anotarse, ¿no, Silvia? Hay que anotarse a través de la página de la provincia. Exactamente. Hay que anotarse en la página vacunate. Ok. Ahí llenan todos los datos, completan, ponen si tienen alguna patología de riesgo. Es importantísimo este ítem. Bien. Porque va a ser llamado más rápido. Claro. Va a tener prioridad. Perfecto. Bueno, ahí hay los ítems. Y además queremos, perdón, Silvia, me imagino que también compartís los abuelitos que no sepan usar la compu. O que, bueno, que llamen a algún vecino, algún familiar, obviamente con los cuidados, que entren con barbijo y que los ayuden a completar los datos, ¿no? Exactamente. Puede ser así o se pueden acercar a algunos de los vacunatorios que siempre estamos prestos a ayudarlos. Inclusive están algunas postas todavía que están ayudando a anotar. Bien. Así que pueden ajarcarse o con este PAMI o IOMA. Perfecto. O con cualquier centro de salud que podemos anotarlos y, por supuesto, que lo hacemos. Qué bueno. Silvia, ¿cómo viene la vacunación? Se está aplicando la vacuna, la rusa, ¿no? En este momento. Exactamente. Hoy estamos vacunando primera dosis a los turnos ya programados por provincia. Sí. Y tenemos, estamos haciendo segunda dosis de aquellos que han perdido el turno con la Sinopharm, la vacuna de China, y que lo hayan perdido ahora en estos días, que por qué motivo no se hayan enterado o nos pudimos contactar con ellos, pueden acercarse, que también los vacunamos. Bien. ¿Alguna novedad de la Sinopharm, de la segunda dosis? Porque hay mucha gente que nos consulta. Y también la vacuna India. ¿Qué pasa con la vacuna India? ¿Hay faltante de esa vacuna? ¿Va a llegar en algún momento? ¿O se puede suplantar por la de Sinopharm o tal vez por la Sputnik? No, todavía no tenemos comunicado oficial referente al tema, pero sí va a llegar para hacer la segunda dosis de la Covigil, que es la vacuna India. Exacto. Lo que vos decís, consideramos que a fin de mes tenemos las novedades correspondientes. Bueno, qué bueno. Así que ahí nos vamos a estar comunicando. Qué bueno. De referencia a la Sinopharm, ya recibimos el resto de dosis, así que que todos estén atentos, revisando sus mail o preguntándole a alguien que se fije a ver si tienen fecha, y nosotros también llamamos, ¿no? Lo que pasa es que a veces no coinciden o el número de teléfono es cerroño y a veces cuesta un poquito comunicarse. Pero que por favor chequen con algún vecino, con algún familiar, con alguien que pueda fijarse, a ver si ya tiene el turno programado de la segunda dosis de la Sinopharm. Bien. Silvia, te pregunto para las personas que recién se vacunan, ¿qué recaudos tienen que tomar? ¿Se les puede llegar a dormir un poco el brazo? ¿Qué antecedente hay dando vueltas? No, generalmente todos los síntomas son leves. Nada que un anestésico local que acostumbren a tomar no lo maneje. Puede ser dolor en el lugar de aplicación, por ejemplo, que se aplica en el deltoides. Puede tener algún malestar corporal o el cansancio. Generalmente no es más que eso. Sí comunicar si está anticoagulado o tiene alguna, o si está alérgico, tiene alguna patología de tosmo, los profesionales siempre están prestos y atentos averiguando todo ese tema. Bien. Y que no hayan recibido la antigripal, porque es otra de las vacunas que estamos dando, dentro de los quince días. Perfecto. Lo que nosotros, claro, es que hay que estar atentos. Nosotros, si bien acá en los vacunatorios tenemos esta precaución, que tratar de que tengan las dos dosis de vacuna contra COVID dada, pero a veces se vacunan en farmacias y si justo les llegó el turno va a tener que esperar un poquito para recibir la dosis de la vacuna contra COVID. Pero no lo va a perder, que dé aviso. Exactamente, no lo pierde. Claro, que dé aviso, no lo va a perder, que se quede tranquilo, tranquila, que si se aplicó la antigripal y te llaman para aplicarte la vacuna contra el COVID-19, tienen que pasar al menos quince días, por eso van a poder vacunarse nuevamente. Bueno, Silvia, la verdad que manifestarte el agradecimiento, el agradecimiento que hace la gente que viene aquí a la radio, que se comunica con nosotros, a todo el personal, desde el que te anotan la entrada hasta las enfermeras allí adentro, la verdad, encantadoras. Muchísimas gracias por el amor que le dan a todo el pueblo pinamarense, Silvia. Así es, un trabajo en equipo. Bien. ¿Querés destacar algo más? ¿Alguna recomendación que te quede por ahí dando vuelta? No, que se sigan anotando. Bien. Que se sigan anotando en la página que así como pasó en Israel, que han salido de la pandemia, nosotros como localidad también lo podemos lograr. Claro que sí. Con las medidas de cuidado, aquellos que no están vacunados, y el resto que tiene patologías o es esencial, que se anote para recibir la vacuna. Y cuando tengamos el 70% de la población vacunada, habremos ganado esta batalla tan difícil. Claro que sí, sí. Tanto dolor más a causa. Un argentinito menos, que se está vacunando. Silvia, beso grande, gracias por la buena onda. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, ahí estamos con Silvia Pérez, la licenciada que está encargada de lo que se está desarrollando allí en el Súteri, en Pinamar. Se está vacunando la gente y nos pone muy, muy contentos. Beso grande para todos. La coordinadora, Silvia, ahí está. Quería hablar muy bien de la licenciada Silvia Pérez. Bueno, más canciones por aquí, ¿les parece? Es en las 12 del mediodía, 4 minutos, en un ratito. Te digo, el plato del día de la Taberna.